La Zelfi Noticia de la FM a esta hora con el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo. Ministro, muy buenas tardes y bienvenido a la FM. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Ministro, ¿qué está haciendo el Gobierno Nacional contra los atentados, contra el medio ambiente que ha hecho la FARC? Pues queremos ratificar nuestro rechazo total como ministro, como ciudadano colombiano. Estos atentados conducen solamente a aumentar en una población vulnerable, en su nivel de vulnerabilidad. El día de ayer estuve en Putumayo, nos reunimos con la empresa Vetra, que fue la empresa que sufrió los estragos del atentado. Tomamos unas medidas de contingencia muy concretas de limpieza, de contención del crudo. Y con relación a Nariño, estamos tomando unas medidas similares, evaluando la posibilidad de viajar mañana en la mañana. Y en el caso de ambas poblaciones, la población de La Cabaña y la población de Nariño, en La Cabaña tenemos 75 familias sin agua a consecuencia de este atentado. Y en Nariño se ven afectadas más de 2.500 familias. Ministro, en este momento ustedes tienen un temor. ¿Cuál es ese temor que llegue este crudo adoro? En el caso de Putumayo, que la contención que tengamos por consecuencia, entre otras cosas, de la lluvia, pueda llegar a otros pequeños ríos y esto desemboque en el río Putumayo. Pero eso lo tenemos moderadamente cubierto. Y en el caso de Nariño, obviamente, que esto llegue hasta el mar en la parte del Golfo de Tumaco. Y esto sería muy grave desde el punto de vista, más grave desde el punto de vista ecosistémico, toda vez que allí se realizan actividades aún más grandes de pesca. Hoy ya el daño es incalculable desde el punto de vista ecosistémico, desde el punto de vista ambiental de los peces, el ecosistema, las aves, pero también desde el punto de vista humano, pescadores, personas vulnerables que no van a poder desarrollar su actividad de manera normal. Ministro, finalmente, las personas que viven en estos lugares, ¿cómo pueden ayudar para mitigar esto? Ahí estamos en una brigada, Ecopetrol está enviando hoy a Nariño, han enviado 175 personas, van a mandar otra brigada el día de hoy. Y a la población que nos ayude, nos acompañe, estamos buscando cómo hacemos para llevarles el agua que están necesitando y otros recursos que se requieren. Y aquí entre todos tendremos que salir como tantas otras veces adelante. Ministro, muchas gracias por estar ahora con la AFM. Muchas gracias.